Nuestra querida Cami Sangüesa, que ya está haciendo el backstage de la gala de Viña del Mar Mata, quería hablar de este lado, porque ahora se vienen jardineras, queremos conocer las telas, todos los colores que se vienen y que nos muestren mi querida Cami. Exactamente, porque si pensaron que esta prenda no iba a regresar más, se equivocaron. Les cuento que las jardineras son un mohap que tienen que tener sí o sí en su armario. ¿Un qué dijiste? Un mohap. Es como trendy, pero potenciado. Esta la tienes que tener sí o sí. Y aquí vamos a comenzar porque las prendas las podemos tener en pantalón, short y falda. Por eso hemos comenzado con el pantalón, que como pueden ver acá, es largo. Ok. Bueno, les cuento. Entonces, esta prenda, que es pantalón, la jardinera tipo pantalón, es idealmente para las chicas un poco más altas. Ok. Ya, por eso aquí la hemos puesto con taco. O sea, el pantalón corto es para la pierna larga, es la que se puede dar el lujo de poner. No, esa sería como la jardinera larga, la verdad, porque después vamos a ver que es jardinera más corta. Entonces, y esta también, al tener este tipo de dobles, como pueden ver acá, es para las personas más altas. Y si no somos tan altas, sí o sí, tenemos que usarlas con taco, como está aquí nuestra linda modelo de Milano Model. El cinturón, no porque te corta, ¿verdad? Tal cual, muy bien. Perfecto. El cinturón, no porque te corta. Y este tipo de jardinera es idealmente para las chicas más delgadas, porque este tipo de corte, así que uno que se vea, no te estiliza, la verdad. La jardinera, pantalón no te estiliza, pero si queremos usarla igual, tiene que ser hasta el suelo. Bueno, partamos del principio que la jardinera es una prenda para ir cómoda por la vida. Sí, es que vamos a ver. Con la jardinera no podemos pretender vernos largas, ni se quede. Ahora hay tantas variaciones de jardinera que ahí está dejo cuero, entonces también se han empezado a utilizar para salir más en la noche y cosas así. Por ejemplo, esta. Esta ya es un look mucho más relajado. Me encantó. Con zapatillas, bien relajado, un look de playa, no fit casual, de elasticada, todo esto es de la tienda Cato Concept. Oye, y esta es pegada, mi querida Cami. Las jardineras tú las recomiendas porque por lo general se ocupaban anchas las jardineras, ¿no es cierto? Y ahora está pegadita. Hay muchos distintos, hay muchos modelos jardineros. Yo las traje como para distintos tipos de personas, cuerpo, para que vayan incorporándolas como de dentro de su office diario, ¿ya? Esta es más relajada, dime. Perdón, puede ser que esta muestre más cintura que la anterior, la otra te hacía ver más recta. Es que está más, es elasticada y es más, también, y al ser más oscura hace que uno sea más fina también. O sea, esta puede ser para la un poquitito más gordita. Claro, sí, pero la verdad es que estamos mostrando una esquina erica, hay millones de tipos de jardineras y en Cato Concept hay muchas realmente. Rihanna, ¿te puedes dar la vuelta para ver la pantalla? Ah, para atrás, claro, miren el detalle acá, bueno, lo han visto la parte. Esta es como el corte de la jardinera, es muy cómodo y es una prenda muy, muy antigua. Qué lindo, ¿no? La bella Rihanna de Milano Model. Sí, bonita cola, milano model. Qué precioso. Lindo. Matículas abiertas, chiquillos. No, matículas abiertas. Bueno, ahora ya pasamos a las jardineras tipo short. Las jardineras tipo short, por ejemplo, si somos más bajitas, está permitido usarlas. Y si tenemos las piernas no tan delgadas como ellas, es bueno porque está sueltecita, ¿viste? Que no te marca, no tiene marcación ni nada. Y también acompañada con una chaqueta. La tendencia full denim sigue estando súper fuerte y las jardineras de denim mezcladas con más denim que mezclilla. El denim es como ese jeans delgadito. No, mezclilla, mezclilla denim. Es como el color denim, todo eso forma parte del denim. Se puede ver sin chaqueta para ir como la parte de la que me encantó esta jardinera. Miren qué linda, qué relajado. También podría ir con unas zapatillas blancas, pero sin taco. Es que depende si nos queremos ver altas o bajas, pero este look es relajado. Pero, por ejemplo, yo igual me la pondría con el zapato que ando yo. Igual lo combinaría, igual se vería lindo. Oye, Cami, ¿esta parte de esteñida de acá alante da algún efecto específico? Es que la verdad es que no alcanza a ser tanto. No, no alcanza a ser tanto. Tal vez si fuera en la parte de atrás, marcaría un poco. Pero, de hecho, no en la parte de atrás. A ver, vueltita. Ahí está. ¿Viste? Acá está en la parte de atrás para quedar como un efecto de push-up. Levanta las pompas. Claro. Bueno, es como un juego óptico, la verdad. ¿Ya? Tanta esa. Ya sé cómo que se vea, pero son los distintos tos. Fíjate, para un día como hoy que vamos a tener 33 grados de máxima, este es enterito de... Ay, qué tierno. Miren qué lindo esto también. Seguimos con la tendencia del short. Esta es un poco más ajustada también, pero también es mucho más relajada. Esta, por ejemplo, yo no la pondría con tacos. Esta se ve bien con zapatillas. Es un look mucho más relajado y aparte que también vamos con una polera acá que tiene un gorrito. Es como un look mucho más... Más... No sé si es relajado. Y además, Cami, me doy cuenta que acá como que la pierna queda mucho más abierta. Hay mucho más espacio. Claro. Queda apretado. Sí, es más sueltecita y es igual para las personas que no son tan delgadas, no se nos marcan los rollitos, las piernas. Exactamente. Y al tener distintos jugados como que no se pierde la... Si tenemos mucho pompis, se va perdiendo con los dibujos que va teniendo. Si se nos une la entrepierna aquí en las carnes, esto creo que es ideal porque no lo evidencia. Lo evita. No lo acusa. Exactamente. Esa hace que nos veamos más delgadas. Cami, hablaste de los tacos para que nuestras amigas en casa sepan qué parámetros ocupas tú para ponernos o no ponernos tacos con estas jardineras. ¿Cuál es el dato específico? Que sean ajustaditas, ¿qué? Largas. Primera cosa que es muy importante, uno se tiene que sentir bien. Si tú te sientes bien y tampoco menos es más, tampoco vamos así, el chorro nos queda extremadamente corto. Yo, por ejemplo, con esto y me pongo un taco, me vería kilométrica. Entonces uno también tiene que mirarse al espejo y ver las proporciones del cuerpo. Siempre el cuerpo se tiene que ver equilibrado. Siempre la parte de arriba tiene que ser proporcional a la abajo. La cantidad de pierna que se muestra tiene que ser proporcional a tu torso. Entonces tiene que ser siempre todo un equilibrio. Pero la mujer promedio tiene una pierna más bien tirando pa' corta. Sí, digamos tirando pa' corta. El taco la favorece si se pone la faldita corta para que se le vea más larga la pierna. Sí, y también si es color nude también le va a ayudar mucho porque como he dicho anteriormente, si ponemos un zapato cerrado, o sea, se va a ver como larga pero cortada. Entonces tampoco es una mezcla muy buena. Sobre todo los colores oscuros, los negros. ¿Existe alguna edad para ocupar jardinera hasta cierta edad? Te digo yo, cuarentona. Habemos hartas cuarentonas peleando. Pero es que nos ve la barrera de tour para un día que vas con una playa o un asado en una casa. Uno tiene que siempre saber vestirse según la ocasión. Claro. ¿Es para el día o para la noche? No, esto es para el día. Sí, esto es para el día. Igual aquí lo vemos, aquí como ella es una persona más bajita y está con taco y se ve bien combinado porque tampoco está dentro de la proporcionalidad. Ya está bien proporcional, la pierna no se ve extremadamente larga y la falda tampoco le queda extremadamente corta. Las blusitas para la jardinera me llaman la atención porque a veces es raro que salga la blusita, que tenga mucho volumen. Holgada, que se tenga holgada. Con algo más pegadito para no darle tanto volumen a esta zona, sobre todo si tenemos mucha pechuga. Claro, ella no tiene mucha pechuga, pero también... Ah, si me cambió. Bueno, la verdad que el holgado no va a depender de cómo te quede la jardinera. Ok. Si la jardinera a veces nos sentimos que nos queda un poco apretadita, se puede usar un poco holgado siempre en color oscuro. Pero no bombacho. Claro, aquí tenemos que esta es de tendencia blanca. Ya está mezclado al revés que todas las anteriores. Me gustó el revés. Esta es blanca y también lo combinamos con denim. Aquí como vimos el denim con denim, full tendencia. Y si no, lo blanco con denim también sigue siendo furor. Lindo, fíjate. Para eso estar agarrado a un lado es casualidad o es que no le dio tiempo a ponerse la otra manga. No, eso es lo que hicimos para que las personas también se dan cuenta que uno también puede hacerlo más casual, puede ser más juvenil, más coqueto. La verdad que las jardineras han venido para quedarse. Hay distintos tipos, pantalón, faldador. Los pantalones a veces son para personas más altas o para si tenemos más edad, como decías tú, Maka, no queremos mostrar tanto también. Claro. Ay, les tengo una sorpresa. ¡Cuánto sorpresa! Bueno, les cuento que toda la tienda de Cato Concept que está en Santa Filomena, 540, está con descuento. Pero si van, de parte de Mujeres Primero, un 10% adicional, aunque ya estén las prendas con descuento. Así que vaya a Santa Filomena porque está toda la tienda con descuento. Un 10% adicional para nosotras, mujeres. ¡Muy bien!